¿Qué te llevó a estudiar esa carrera que fue lo que más te gustó? Me gusta mucho el deporte, preferir más por ese lado porque es lo que me gusta y bueno hice toda la vida vole y entonces elegí kinesología porque me gusta mucho eso Representé el distrito de Jocolí, yo soy de Vía Turmaya pero me buscaron los chicos de Jocolí cuando me preguntaron si quería ser reina lo dudé un poco, me di un poco de miedo pero después charlándonos con mis amigos, con mi familia, como que me apoyaron mucho y bueno dije que sí ¿Qué te dio miedo? Miedo a la nueva experiencia, a toda la exposición, el que dirán ¿Quiénes son hoy por hoy las personas que más te están acompañando en toda esta travesía básicamente? Mi mejor amiga, Aldana, mi familia, mi abuela, mi madrina y mi novio ¿Y cuál es tu proyecto? Mi proyecto es sobre deporte, se llama Desarrollo del Deporte e Inclusión en el Volley es básicamente fomentar el deporte en mi departamento a través del voley bueno realizando torneos o amistosos con todo tipo de edades quiero incluir hasta personas con diferentes discapacidades también que puedan disfrutar de esto que es tan lindo que es el deporte y también dando charlas sobre lesiones o nutrición con ayuda de profesionales y a largo plazo poder encontrar talentos en el voley que representen a mi departamento y con respecto a la fiesta del acto central que ahora se viene ¿Cuál es tu expectativa? Yo jamás he estado en el teatro griego así que creo que va a ser bastante impactante estar de repente como reina ya estar adentro así que quiero estar bastante calmada porque sé que va a ser mucha emoción pero estoy emocionada y quiero que llegue ya Viste que el acto central, o sea en general son como fusiones muchísimas áreas artísticas ¿Cuál es la que más te gusta? Los chicos que actúan me parece me hace reír bastante me gusta cuando son graciosas la escena de la familia que pelean o esas cosas ¡Ajá!